Buenos días a toda la audiencia, muchísimas gracias a ustedes por estar acá. El municipio ya ha participado en esta Feria Internacional de Turismo hace varios años. Para José y para mí, que somos nuevos en la dirección de turismo, sí, es la primera vez que vamos a la feria y realmente es una muy, muy linda experiencia. Es una oportunidad muy buena para poder promocionar a nuestra ciudad y también a los pueblos turísticos como Goín, que forman parte del programa de la provincia. De hecho, nuestro stand de Carmen de Areco se encontraba dentro del sector de la provincia de Buenos Aires. Porque no hay que olvidar que es una muestra muy, muy grande, que están todas las provincias de la República Argentina, Latinoamérica, todos los países que desean promocionar algo. Y también el sector de Europa, claramente estaba España con un stand muy, muy grande y muchos otros. Así que es un muy lindo evento y reitero, es una muy buena oportunidad. No solo para estar en contacto con los municipios de la provincia de Buenos Aires, sino también con las autoridades, porque las autoridades de la Subsecretaría de Turismo estuvieron presentes los cuatro días que duró la feria y uno aprende muchas cosas y ese ida y vuelta con diferentes directores de turismo, con diferentes realidades, a veces con los mismos problemas o los mismos inconvenientes. Entonces ahí estábamos. También debo agradecer a la ganadora del pastel año 2015, Carolina Garay, que desde La Plata vino el día sábado hasta la feria para hacer la degustación de pasteles y promocionar la feria. Así que cada persona que pasó y se llevó un pastel, se llevó un folleto de la fiesta nacional del pastel. Y lo mismo también a la señora Hilda Oliva, que el día domingo también tuvo la oportunidad de hacer degustación de sus pasteles. Ahí tenés la oportunidad también de poder hablar con el señor Ignacio Salmieri, que es el encargado de Fiestas Populares y Pueblos Turísticos. Bueno, ahora tengo también una entrevista, el 14, con él directamente, donde se va a poder hablar de todo lo que hacemos en Goín. Ellos son funcionarios nuevos. Cómo es la realidad de Goín y las fiestas populares. Realmente uno entra en contacto directo con los funcionarios y se trae una agenda con lindos proyectos y con posibilidades de trabajar juntos. Que eso es interesante porque municipio y provincia y nación deben trabajar de la mano porque de lo contrario no se llega a todos los objetivos. La gente que se acerca al stand, después si tienen la posibilidad de ver la folletería, no solo la que trajimos sino la que presentamos nosotros también, decían Goín, Goín, sí, sí, hemos estado, vamos a volver, estuvimos en tal restaurante, estuvimos en el otro restaurante. Bueno, realmente todos, muchísimos conocían ya la fiesta y el lugar que han venido y también algunos periodistas que siempre retuitean toda nuestra información, subida a la red, a quien agradezco por supuesto a José María, que se encarga de todo lo que es el diseño y subir al instante todas las noticias en las redes sociales, vinieron a saludarnos porque realmente estamos muy enterados de todo lo que hacen a través de las redes. Entonces bueno, ese es un ida y vuelta muy lindo, no solo por el comentario sino también por el cara a cara, conocer a las personas que siempre están ayudándonos en la difusión. Bueno, y por último de mi parte, ya mañana viernes sería el tercer viernes del curso de pasteles, de la elaboración, algún balance especial, ¿has podido estar en alguna clase? Sí, yo asisto a todas las clases a pesar de que no aprendo a hacer pasteles y no es porque realmente es espectacular las explicaciones, la gente que está en este momento, nuevamente agradecerle a Hilda Oliva porque ella tiene una predisposición, una sencillez y una didáctica realmente innata en ella para explicar cómo se hacen los pasteles. Así que hay un muy lindo grupo, hay más de 20 personas trabajando en las clases y sí, mañana es la tercer clase. Mónica, por último, la nueva fecha de la Feria Artesanal y Productiva en Goín, tengo entendido que es el domingo 9. Así es, el domingo 9 como hicimos casi todo el año, salvo por las inclemencias del tiempo que hemos corrido la fecha, los segundos domingos de cada mes hay feria artesanal en Goín, tiene que ver con la venta de pasteles, tiene que ver con todo lo que hace la gente de Goín y que vende, como pueden ser algunas artesanías, como pueden ser dulces, como pueden ser también frutos de la huerta, es decir, Griselda lleva sus atados de acelga, sus morrones, todas sus cosas y enseguida lo vende y bueno, huevos de campo, también van las chicas con los chacinados, Vicky y Jessica que venden salames, quesos, bueno, todo lo que hay. También está Andrea con las cuestiones de entelar, llevan las chicas que hicieron y asistieron al curso de Goma Eva que se dictó todo el año en Goín, llevaron también muchos objetos que hicieron, muchos adornos, cosas útiles para la casa y también vendieron. Bueno, agradecerles a todos los que de alguna manera están acercándose a esta feria que hacemos y que acompañamos con un ratitito ahí de un pequeño show, agradecer a Isabel que estuvo en la feria anterior con todo su grupo de danza, que bailaron sobre la calle, realmente muy lindo. Así que bueno, invitarlos a todos, todos los que quieren ir a Goín o que van a almorzar, los días de feria pueden darse una vueltita por la matera y allí van a encontrar no solo los ricos pasteles, sino todo lo que los vecinos de Goín tengan para ofrecer y para vender, siendo esta una oportunidad de hacerse ahí con un poquito de venta y de unos pesitos, porque si no vamos a las fiestas de pastel y nada más. Entonces Goín tiene realmente posibilidades de que sea visitado durante todo el año. Así que bueno, eso es muy muy interesante. Y bueno, estas son las cosas que nos permiten ir de a poquito, todos los días, trabajando para que Carmen de Areco, Goín y Tres Argentos se conviertan en un destino, en un destino a visitar. Muchísimas gracias. Gracias, Mónica. Beto y audiencia, la palabra de la...